bueno volvemos entonces y ajá lo que había dicho fuera de fuera del aire fue lo siguiente voy a poner la pizarra un ratito entonces me habían pedido un ejemplo de de qué es el complemento y el poset complementado un reticulado complementado entonces acá tenemos 1 entonces acá este reticulado es complementado es decir todo elemento tiene complemento en particular por ejemplo y es un complemento de x porque el ínfimo con x me da el primer elemento y el supremo con x me da el último elemento justo en este ejemplo en particular resulta que y prima también es complemento de x porque x ínfimo y prima me da el primer elemento x supremo y prima me da el último elemento bien barber voy a tratar de hacer alguna observación a ojo de lo que veo acá con los datos de estos a ver y después la clara está intentando este está intentando hacer un gráfico así que yo voy a decir lo que veo ojo hay poquitas respuestas 27 respuestas veo 26 respuestas y entonces vamos a voy a tratar acá de ordenar ahí preguntan en el chat pedro si había que considerar el alumno como complemento de 0 eso es tan breve exactamente el 1 el complemento del 0 y viceversa a verá ya sé se me está clavando la compu por culpa del open office bien ahí está vamos a ver si lo puedo hacer anda de vuelta yo te aviso nomás para que no esperes demasiado pronto los resultados que a mí el open office también me acaba de clavar la compu y la estoy reiniciando no 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 está bien no lo sé igual son poquito así que lo único que tengo que hacer es ordenar lo que tengo acá y fue a ver blanqueme un segundito parece que hay un complot para que no tengamos clases dicen ahí en el chat sí está bien sí algo bien bien bárbaro ajá bárbaro bueno hay varias respuestas para la primera hay alguna respuesta 1 pero muy poquita por suerte porque decía que sea mayor que 1 veo algunos que pusieron 2 más o menos y del resto la mitad como que puso 2 la otra mitad como que puso 6 y esta está bien y otro y otra persona que puso 30 30 también está bien pero el más chico efectivamente 2 y para qué para qué sirve eso para darse cuenta que el menor complementado es el menor complementado es o sea 0 es el complemento de 1 si hago 0 supremo 1 me da 1 y si hago 0 ínfimo 1 me da 0 entonces el 0 es el complemento del 1 entonces basta con que estén el primer elemento y el último elemento ya está entonces D2 es complementado y una pregunta podría ser una pregunta medio linda ¿para cuáles para cuáles para cuáles P en N de P es isomorfo a esto bueno ya varios y varias van a darse cuenta cuál es la respuesta que es media obvia entonces todos estos ya son trivialmente complementados hay más habían puesto 30 que es complementado 6 es complementado bien la segunda pregunta a ver no voy a ver más las bien la segunda pregunta era la voy a presentar a ver me deja esto la segunda era encontrar un N mayor que 1 tal que no es complementado pero hay más de dos elementos con complementos ¿por qué puse más de dos? porque siempre el primer elemento y el último elemento son complementados son sus respectivos complementos entonces algo que no sea complementado pero que haya más de dos elementos con complementos bien y entonces ¿cómo podría hacer un dibujo así? voy a ir acá ahora dejo de compartir y voy a ponerla ustedes mientras vayan haciendo foco en la pizarra una cosa así que de hecho ya lo hicimos este dibujo entonces estos no tienen complemento bien voy a dejar de presentar así pueden ver se puede quedar clara la pizarra ahí entonces en un reticulado así estos dos elementos no tienen complemento eso lo pueden tratar de probar ustedes y si nosotros ponemos bien acá números vamos a encontrar cuál es el menor valor y de hecho los números más chicos que se pueden poner acá son 1 2 acá y 3 acá y es así sí y acá 4 y acá 6 y acá 2 o sea que el menor n para el cual pasa esto es 12 y y veamos a ver si cumple la la fórmula este 12 este es de 12 que es esto es 2 a la 2 por 3 a la 1 que es 2 a la 2 por 3 a la 1 o sea 2 más 1 es 3 1 más 1 es 2 me da 6 elementos así que la fórmula está bien y la última pregunta ahí están preguntando en el chat Pedro que no se termina de entenderlo el complementado a ver veo la pregunta bien como dice no es complementado el 6 ah el 6 perdón el 6 si es complementado ajá bien me preguntan por qué el 6 es complementado no porque lo que quiere decir es que que se ha complementado ahí hay un problema con los cuantificadores que se ha complementado quiere decir que para todo elemento existe un complemento o sea para todo elemento que yo elija por ejemplo este x existe un complemento a alguien tal que su ínfimo me da nada y su supremo me da todo pero eso no quiere decir que cualesquiera dos son complementos uno del otro eso sería para todo para todo para todo para todo sería para todo elemento todo otro todo otro es con su complemento lo cual es falso es imposible salvo que tenga un solo elemento el 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 reticulado esto en realidad para todo existe para todo elemento existe un complemento y de hecho de x sus complementos son y prima e y pero ninguno de los otros ni cero ninguno son complementos de x 2 no 2 no es complemento de nadie en D12 2 y 6 no son complementos no los complementos son los voy a marcar cuáles son los complementos de cada uno en D12 la noción de ser complemento de es simétrica eso lo pueden lo pueden hacer como ejercicio así que si alguien no tiene complemento entonces no puede ser el complemento de nadie y acá en D12 los complementos los voy a marcar con hay hay único complemento acá a diferencia de de este reticulado de acá donde un elemento tiene dos elementos en Dn cada elemento tiene un único complemento el complemento de 3 es el 4 y el complemento del 2 es el 1 y los otros dos no tienen un complemento a ver ahí a la pregunta de Álvaro la voy a contestar no sí y no digamos la pregunta de Belén hay una manera práctica sí hay una manera práctica más o menos práctica pero pero la vamos a ver no quiero espoilear lo vamos a ver a clase que viene ajá que si hay un momento que no cubra a cero en realidad si lo que está diciendo Valentino está está más o menos si uno lo lee de cierta manera va a estar bien es que si hay un elemento que si uno cubre algún elemento entonces el único complemento lo único complemento el elemento complementado son el cero y el uno y viceversa si es que alguien cubre el cero si alguien cubre al cero no 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 estamos mal en realidad no es que que cubra porque acá tenemos varios que cubren todos estos cubren al cero cuando no podría haber complemento una situación así por ejemplo por ejemplo tenés así y acá algo si tenés así el único complemento del cero es el uno o sea si hay un único que cubre al cero entonces no hay complementos que no sean el cero y el uno bueno ahí esto Valentino ahí lo vamos a discutir en un ratito Valentino ahora quiero quiero pasar a la última pregunta la última pregunta es la siguiente tiene menos cinco elementos y solo dos con complemento ahora que ya sabemos que siempre el último elemento y el primer elemento tienen complemento entonces esos dos tienen que ser los únicos entonces podríamos asegurarnos que pase algo así como esto bien y luego acá y entonces si ustedes se acuerdan habíamos visto en una de las primeras clases esto de acá eran los divisores de quien estos son los divisores de cuatro por ejemplo voy a volver a mostrar la pizarra de cuatro no es complementado porque dos no tienen complemento si alguien con dos si encuentro a alguien cuyo supremo cinco con dos me da el último elemento no le queda otra que ser cuatro el último elemento pero el último elemento ínfimo al dos no me da el primer elemento entonces el dos no es complementado sin complemento pero este no tiene pero este no tiene al menos cinco elementos pero bueno puedo hacer trampa y acordarme habíamos dicho este también y entonces de ahí a este ya no lo digo estos no tienen estos no tienen complemento entonces ya para fabricarse uno con al menos cinco elementos ya se imaginan bien bárbaro entonces esto trae a colación entender tratar de entender el mismo el mismo tema al cual hice referencia antes que es entender qué forma tienen por ejemplo qué forma tienen los reticulos divisores ¿sí? tiene un dato una cosa que vamos a poder probar más adelante va en realidad un ejercicio esto sería más un ejercicio es todo todo post-set de voy a borrar esto de acá ¿sí? o sea por ejemplo entender la idea entender qué forma tienen algunos reticulados entonces es un tema que andamos dando vuelta en esta primera parte entonces por ejemplo un dato es que para todo a finito existe n tal que partes de a es isomorfo este simbolito quiere decir isomorfo a de n ¿eh? pero todo el elemento de acá tiene complemento y acá tenemos algunos ejemplos de n que no tienen complemento o sea que hay hay más n entre comillas que partes de a con a finitos pero ¿cuáles son? ahora todo reticulado para todo reticulado hay alguna forma de n bueno es una pregunta este es un ejercicio y ahora pregunta todo reticulado es iso finito ¿no? o finito voy a borrar acá es iso a un dn bueno la respuesta a esto la vamos esta la respuesta a esto la vamos a responder capaz que ahora mismo para terminar la clase vamos a responder esta pregunta así que vuelvo a mostrar la hay una pregunta ahí llegué a ver que hay una pregunta ya vamos a ver la respuesta en un mismo bueno bueno entonces llegamos a otra de las propiedades que cumplía partes de a que es la de ser distributivo entonces en general decimos que un reticulado distributivo es el reticulado es distributivo si es que cumple las dos las dos ecuaciones de distributividad o sea para todo el elemento a b y c de l se cumple que el 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 supremo distribuye con el ínfimo y el viceversa nosotros habíamos llegado a probar una y después de hecho hay dos desigualdades distributivas que siempre valen y entonces esto nos dice que vale la otra desigualdad distributiva y una primera observación si tengo un reticulado distributivo y otro que es isomorfo entonces también es distributivo la meta demostración de esto es porque ser isomorfo la relación de isomorvivo preserva todas las propiedades determinadas en términos del orden o de las operaciones y una prueba algebraica la pueden hacer a manopla y un ejercicio para trabajar con términos o sea aplican F ven que sobre y sale bien y una otra prioridad es que si un reticulado es distributivo entonces todos sus sub reticulados lo son y la prueba de esto es que las operaciones del sub reticulado son la misma del reticulado grande y entonces si esto valía para todos los elementos del grande entonces en particular vale para los elementos del chico y como las operaciones del sub reticulado son las mismas entonces tiene que estar valiendo esto y bueno resulta eso es un ejercicio no sé si está como ejercicio en el práctico que todos los DN son distributivos pero no todos los reticulados son distributivos y justamente uno de los dibujitos que hicimos uno de los postes reticulados que dibujamos recién es este M3 no es distributivo y este otro tampoco este N5 y justo pasa una cosa que es interesante que justo en estos dos casos no hay complementos únicos y entonces hay como un criterio me estoy dando cuenta acá que estoy haciendo trampa con la primina porque voy a primina 13 de 12 se ve que me olvidé compilarlo de nuevo esto este y es un resultado que quizás lo podemos llegar a demostrar hoy como para dar un cierre que todo reticulado distributivo todo reticulado distributivo en todo reticulado distributivo los complementos son únicos vamos a a probar entonces fíjense acá en estos gráficos a tiene dos complementos b y c si hago a supremo b me da 1 a íntimo b me da 0 y lo mismo con c entonces b y c son ambos complementos de a y acá lo mismo b y c son complementos de a podemos tratar de demostrar no tenía planeado hacer esto ahora pero lo podemos tratar de hacer demostrar que en un reticulado complemento distributivo los complementos los complementos que existan tienen que ser únicos no quiere decir que todo reticulado distributivo sea complementado lo que quiere decir es que si hay un complemento de un elemento entonces es único vamos a tratar de mostrar eso entonces entonces lo que voy a demostrar ahora es el teorema en un reticulado distributivo los complementos son únicos bueno por eso entonces supongamos que x supremo y e igual a 1 es más creo que se puede hacer más en general la prueba esta se puede hacer más en general lo voy a hacer más en general lo hacemos más general de hecho para que el enunciado del teorema que estoy escribiendo supone implícitamente que tengo primero y último elemento porque para que haya para hablar de complemento tengo que hablar de primer y último elemento lo vamos a probar más en general me parece que vamos a poder tratar de probarlo más en general más en general voy a intentar contar más en general si x supremo y es igual a un elemento que le voy a llamar u pensemos que este u es el 1 y esto es lo mismo que x igual a y prima y si además tengo que x ínfimo y es igual a cero a este c que es y pensando que es el cero y esto también me da el ínfimo con y prima entonces y es igual a y o sea que no hace falta que siempre que tenga una situación donde tengo u acá x acá c acá y acá tengo y y prima que van así entonces no le queda otra que ser igual eso es lo que quiero tratar de hacer bueno voy a aclarar un poquito más el dibujo esto porque no se entiende bien bueno buenísimo paso a la al otro lado habíamos dicho entonces como hay retícula como se puede probar que todos los DNs son distributivos antes de borrar esto recuerdo entonces la respuesta ahí es no bien bueno por dónde empezamos acá entonces quiero ver que y es igual a y prima va Álvaro entonces sé que este u es igual a esto ¿cómo hacemos acá? u entonces lo que podría tratar de hacer es podría tratar de hacer vamos a ver qué pasa qué pasa si yo hago i' i' ínfimo u esto es igual a i' ¿por qué? i' supremo x me da u eso quiere decir que u es más grande que i' entonces como i' es más chico que u entonces el ínfimo entre las dos cosas me da más chico pero esto también es igual a i' ínfimo por esta propiedad de acá x supremo i pero entonces acá puedo aplicar la distributividad i' ínfimo x supremo perdón que tape esto es un problema de la falta de espacio i' supremo ínfimo i' ajá y ahora i' ínfimo x es igual a c ¿estamos? pero c fijémonos que c como c es el ínfimo es cota inferior de i' y es cota inferior de i pero entonces es cota inferior de ambos entonces es cota inferior es cota inferior entonces el tiene que ser más chico que el ínfimo entonces c es más chico que el ínfimo entonces c supremo esta cosa me tiene que dar esta cosa repito acá c es el ínfimo entre x' entre x' entonces es cota de ambos en particular es cota de i' de igual modo es cota de i entonces como es cota de ambos tiene que ser más chico que el ínfimo que es la mayor cota inferior entonces es más chico que este ínfimo ahora por definición del menor o igual ahora perdón como es más chico entonces esto tiene que ser el más grande ¿sí? y ahora en realidad llegué hasta este punto pero fíjense que esto es igual a i ínfimo y prima por conmutatividad entonces puedo hacer toda la misma cuenta marcha atrás luego y igual ínfimo que era lo que queríamos probar ¿sí? o sea llegué a un punto o sea toda esta cuenta habla de i i' y todas estas cosas son simétricas en i fijate que si cambio i por i' obtengo lo mismo así que puedo repetir toda esta cuenta simétricamente y como pude dar vuelta acá el resultado final va a ser el resultado final intercambiando i con i' o sea que voy a llegar a i al final entonces i es igual a i' entonces con esto probamos que ninguno de los dos reticulados que mostramos ni el m3 ni el n5 son distributivos ¿sí? y de hecho hay un teorema más genial que bueno lo voy a dejar para la próxima porque nos estamos pasando de tiempo bueno cortamos acá entonces y me quedo unos breves minutos más para preguntas ahí hay una buena demostración Pedro hay un renglón que no se entendió dice ¿hay un renglón que no? ahí lo vuelvo a poner sí, decime cuando haces el C supremo y prima ínfimo i dice que no entendió este renglón cuando hago perdón repetime por favor el de último paso el C supremo y prima ínfimo i sí ese dice que no lo entendió y prima ínfimo i con la conmutatividad del ínfimo eso es no, el anterior ah, el anterior bien perfecto repito este paso entonces busco el montador quizá lo puedo hacer un poco más en detalle acá entonces de esto de estas dos cosas esto le llamo uno uno implica que C es cota inferior de cota inferior de i e i prima y entonces por definición de ínfimo que es la mayor cota inferior tengo que C es menor o igual a i ínfimo y prima y ahora por el lema si quieren cito el lema este como muy muy útil que cité probar que algo ah, no bueno, acá ya lo estoy usando esto pero ahora lo que quiero ver es que C es el que el supremo de estas dos cosas es esto entonces basta ver para ver que algo es el supremo de estas dos cosas es ver que es la menor cota superior claramente esto es cota superior de esto y esto es cota superior de C porque lo acabamos de ver acá y no puede haber un más chico porque si fuera más chico ya no sería cota de este así que este es el supremo entre estos dos bueno ahora sí corto la grabación y sigo viendo bueno no sé si hay alguna otra consulta que vale la pena dejarla en la grabación las dos preguntas que hicieron no son no son sobre ejercicios sino sobre qué temas van a ver y sobre cómo van a ser los trabajos prácticos así que creo que es una parte bien los trabajos prácticos son los que están los que están colgados en la página pero los ejercicios a entregar bueno estas cosas los avisos parroquiales los podemos dejar fuera de la grabación así que corto la grabación ahora y seguimos aparte vamos a ver vamos a ver